¡Bien! ¡Vamos con las clases! Vamos a... Miguelito está por acá, vamos a Discord. Ahí está Miguel, ahí lo llamamos. Vamos a ver qué fue el que vimos la última clase. Tengo todo anotadito, si no, mi cerebro ya no se acuerda de todo. Eh... ¿Dónde estamos? Pam, 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 pam. ¡Qué bien, eh! El mini tiene todo anotado, pero no sabe dónde lo tiene anotado. ¡Ja! Mentira, chicos, lo tengo acá. ¡Alumnos! ¡Tuki! ¡Tuki! ¡Se me duerme la abuela! ¡Abuela, tengo mate, si quiere! Miguel, acá está, Miguelito. Última clase de Miguel vimos. Jugó un arranque con vikingos, contra el tío, pez, hombre, armas, arqueros y ganó. Bueno, mejor con las granjas, mejor con la economía y mejor con lo militar. Tiene que seguir puliendo el BO. Eso es lo que vimos en la segunda clase. La primera me hacía las granjas todas destartaladas, me desolvidaba de sacar al diano. Así que viene bien. Esta clase... Clase 3. 11 del 5. Vamos a ver. Micro manejo. Y me gustaría que juegue arranque también, eh. Y un arranque. Bueno, a ver, lo llamamos a Miguelito. Tengo una llamada perdida, me llamó. ¡Abuela, quiere mate! Ahí le llamamos a Miguel, eh. El brunancio que dibuja... El brunancio que dibuja... ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Oh, my God, señor Miguel! ¿Cómo le va? Me quito el... Me quito el... Me quito el Twitch que te digo doble y me rayo. ¿Qué tal? Ok, ok. ¿Cómo andas, amigo? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo vas tú? ¿Un poco nervioso? No. ¡No te pongas nervioso! No, pero no por las clases. No, no, no por las clases y nada. Es por la gente que te está mirando. ¿Eh? No, no, que vengo nervioso. Que... En plan, por temas del trabajo, que se me juntan cosas y tal. Pero... Que no pasa nada. Que yo vengo hablando todo. Bueno, bueno, pero el age... El age yo lo juego, lo usamos para desestresar, ¿no? Salvo que te toque alguien en frente que te... Exacto, exacto. Que te robe los chanchos, ¿no? Exacto. Salvo que me estés ahí obligando a que igualar todo el rato y digo, mierda. Tal cual. Ahora... Ahora... Como que maten a aldeanos. Perfecto. Ahora lo entiendo, Miguel, ¿ves? Capaz que la gente que me odia a mí es porque yo... Viene a relajarse, a jugar para divertirse y yo le robo, lo molesto. Claro, exacto. Eso me pasó el otro día, ¿te? Ah, jajaja. Qué grande. Bueno, bueno, vamos a divertirnos. Lo que estaba leyendo un cachito en el stream es que, bueno, la última clase jugamos... Nosotros, para los chicos que están mirando también, estamos aprendiendo a hombrear más arqueros, ¿no? O sea, estamos trabajando con esa apertura. Y la venís perfeccionando bastante bien. O sea, en la primera clase hubo varios errores y ya en la anterior tenías... Mejoraste, no sé, en una clase mejoraste un montón de cosas, ¿no? Las granjas más prolijas, hacer la eco prolija, con los militares no te dormías, atacabas con los hombres de arma. No sé vos si te acordás, cómo te sentiste, si en la semana estuviste, pudiste jugar un par de partidas y lo probaste, cómo te fue. ¿Querés contar un poco de eso o no? Sí, bueno, al final yo me sé la teoría, ¿no? ¿Por qué? Porque veo stream, veo cómo juegan otros y digo, bueno, pues yo sé que tienen que ir cuatro a madera, ¿no? Que van tres hombres de arma, que no mandas seis, ni mandas cuatro, que mandas tres, ¿no? Perfecto. Pero claro, no es lo mismo eso que te estén un poco orientando y corrigiendo un par de errores que tú no los ves y que yo sí he notado mejoría. Sí que es cierto que si me duermo, me duermo, es decir, yo que sé. O se me pierden los hombres de arma, se me meten debajo del TC o yo que sé. O estoy pegando y se me olvida hacer aldeano, por ejemplo. Claro, eso es. Si no estoy enchufado, pues sigo cometiendo esos errores, pero por así decirlo, conceptuales y tal, mucho menos. Claro, pero cometés el error, ponele, pero igual sabés dónde todo está fallando, no es que estás perdido y decís, no, que hice mal, no. Eso es. Sabés que es lo más importante para mejorar, ¿no? Si vos repetís error y no sabés qué estás haciendo, no podés mejorar nunca, digamos. Después podés estar cansado, sin ganas, nervioso, como decís vos. Y bueno, puede pasar que juegues mal, a todos nos pasa eso. Perfecto. Hoy entonces la idea era jugar un poco de micromanejo y tengo ganas de hacer un arranque también para verte, a ver cómo venís ahora con los hombres de arma. ¿Tenés ganas de que primero juguemos un arranque o primero micromaneja, micromanía? Yo haría un poquito de micromanejo porque vengo a hacer otras cosas, calentamos un poco y luego le damos a la rama. Bueno, perfecto, vamos con eso entonces. ¿El escenario de micromanía lo tenés bajado? No lo tengo. Bueno, te... ¿Querés un mod, no? Es un mod. Es un mod, sí. Vas a donde dice mods y pones micromanía. ¿Querés un martes, mi amor? Bueno. Ah, preguntan acá en el chat. Me dice... ¿Miguel es de España? Sí, es de España. Dice, ¿tiene acento andaluz? ¿Puede ser? No. No, se ríen, Miguel. Te están escuchando, Miguel. ¿Le querés contestar? Vale, vale. Sí, no tengo problema, no, no. Soy del norte de España, o sea que estoy un poco lejos. Es de España del norte. ¿Cuántas partidas juega Miguel fuera de clases? No sé, varias, ¿eh? Otra cosa son las partidas serias de las que troleo. Partidas serias, ponle cinco. ¿Cinco por día juegas serias? No, no, por día no, no. Pues en total, dale yo que sé, cinco rank solo, y me juego otras para trolear o para echar el rato de otras cinco, por ejemplo. ¿Pero por día? ¿Cuántas por día? ¿Cuántas por día? No, por día, pues no sé, dos por día, una por día, dos por día. Una por día, perfecto. Más o menos, sí, sí. Vale, estoy compartiéndote porque no lo encuentro a mí. Voy, voy, a ver. Sí, a ver. Ah, ok, ya. Ese, 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 perfecto, perfecto. Suscribirme y tengo que apagarlo, ¿no? Y encenderlo. Claro, te suscribís, una que te aparece el tilde verde, salí, volvés a entrar y ya estamos para jugar. Y yo creo el escenario. Y te invito. Perfecto. Vamos a poner en el server de él porque si pongo en Brasil va a tenerla publicada. Y esta, la micro que está más enfocada como arqueros, es un poco encima del todo. No, hay dos escenarios. El primero que yo quiero que veamos es el Micromanía, que es el clásico. Es todo, todo de tierra, nada de agua, no involucra aldeanos, no involucra monjes, es lo básico para aprender. Sí, hay colinas, pero es lo básico, no es el Micromanía. Después, cuando estemos más avanzados, hay otro que es muy interesante y muy bueno. La gente del chat también por ahí, si lo quiere bajar, lo puede bajar. Se llama Micro Wars Alpha. Ese mapa lo creó, creo que Survivalis, el jugador canadiense, que es un bocho, el tipo sabe mucho. O, no sé si lo creó o ayudó a crearlo. Y ese mapa tiene de todo. Tiene, a ver, todo lo que tiene Micromanía, o sea, todo lo que vamos a ver ahora. Y además tiene guerra de aldeanos con torres, con arqueros. Tiene guerra en el agua con galeras. Tiene guerra de castillos, a ver quién sube el castillo más rápido. Guerra de monjes, o sea, cosas que te van a suceder en la partida, que es importante saber cómo resolverlas, ¿no? Eso te da mucha ventaja. No es que vos por ser un pro en Micromanía vas a ganar todas tus partidas, pero va a haber situaciones en el juego, mientras vos estás rankeando, o jugando TG con tus amigos, o lo que fuere, que te va a pasar, que tenés, qué sé yo, seis scouts contra seis scouts, y no sabés cómo pelear y cómo resolver para ganar, y te ganan. Y vos tomaste la pelea, y te mataron, no sé, te mataron todo, y el otro se quedó con tres scouts o cuatro, ¿entendés? Vos decís que, ¿qué hizo mágico? Y no hizo nada mágico. O fue suerte, o sabe cómo tomar peleas con el ejército, porque lo practicó, digamos, ¿no? Y eso es lo que quiero que veamos ahora. Bien, ya... ¿Me pasas el ID de la partida? Sí, sí, ahí te lo paso. Vale. ¿Qué pasa? Que no lo tengo acá, este no es. Espera, fíjate. ¿Por qué no me sale el escenario? Eh, perdón, ¿eh? Era acá... Ah, porque me lo acabé de bajar. Pará que yo tengo que hacer lo mismo, tengo que salir y tengo que entrar. Vale, vale. En esta cuenta no lo tengo. Cosa del directo, chicos, perdón. A ver si alguno te pregunta algo más. Miguel es del país de los conquistadores. ¿Qué opina Miguel de que ganó Tato, el Rey de las Américas? ¿Está contento? ¿Le da lo mismo? No, me puse contento. Estaba nervioso porque digo, ostras, que Nico está apretando mucho. Metió dos games arriba, iba a 2-1, ¿no? Sí. Y lo vi fuerte a Nico. Pero bueno, luego ya se desarrolló. La verdad que hubo un par de partidas que no vi. Mi amor. Que eran las de los paladines y tal. La de los paladines, ¿cuál fue de los paladines? La de los paladines fue mayas contra francos. Y amasó, amasó cantidad de... ¡Ah! Esa fue buenísima. Esa fue buenísima. Vi parte, pero... Sí, sí, pero brutal. Claro. Estuvo muy bien en general, pero sí, o sea, yo temía que perdiera, que podía perder. Claro, igual Tato, buenísimo. Va a los dos, Nico también, pero Tato es como que eso es una bestia para mí. Y Nico, sí, pero eso, por ejemplo, eso se notaba antes como que había más distancia, ¿no? ¿De Tato con Nico, decís? ¿De Tato con Nico le podría haber ganado? Entre Nico y Tato, ¿no? Porque la anterior vez que se cruzaron, que no hace más de un mes, no es si le metió 4-0, 3-0, 4-1 o 4-1. Claro, claro. Sí, si Tato dijo, está jugando muy bien Nico. Claro, claro. Y creo que estaba el primero en el ladder, o sea, hace poco. Estaba el primero Nico. Sí, sí, es verdad. Era oficialmente el mejor del mundo en uno para uno random. Tal cual, tal cual. Que estaba muy potente, vamos. Te vas a dormir afuera, me dicen. Pero esperamos que chiste, ¿qué pasó, mi amor? Te estaba mostrando la miaja, que te lo dije, te dejó el daño del hornito. Bueno, está bien. Eh... Che, no puedo cargar, ¿por qué no puedo cargar? No me deja cargar el micromanía. A ver, espérame. ¿Estoy haciendo algo mal? Sí, sí, lo cargo de acá. Eh... Intento cargarlo yo. Bueno, intenta cargarlo vos e invitarme, a ver si te deja. No sé exactamente cómo va esto, pero bueno, por... Tenés que crear el escenario y una vez que lo creás, en escenario personalizado, te tiene que salir el nombre de micromanía, pero a mí no me sale. Ok. Si es un mod, capaz ya... Data mod, ¿no? Data mod, eh... No, en data mod creo que ahí no te va a aparecer nada. Si no, cambio de cuenta en otra bandera. Tengo y jugamos en esa, espera. Vale, en data mod no me aparece nada, ¿no? Entonces lo creo normal. Vale. Sí, acá la gente me dice que cierre. Sí, ya cerré y reinicié y no... No se abre. Bueno, ahora lo buscamos. Si no, voy a tener que abrir la otra cuenta donde lo tengo. A ver. Bueno, me tira un error el juego. Buenísimo. Vamos a organizar. ¿Cómo viene? Sí. Tuqui. Revisar de vuelta. ¿Si está activado? Sí, sí, lo activé. Ahora si Miguel lo... No, a ver, no me aparece aquí. A ver, yo he creado una, pero lo del mod este no lo acabo de ver. Te comparto. Bueno, a ver. Yo he creado aquí una. Voy a entrar con mi otra cuenta. Te miro mientras, a ver. ¿Me estás compartiendo o no? Sí, estoy compartiendo, ¿no? No veo. Ah, justo. A ver ahora. Lobby settings, no. No, no estoy viendo yo, ¿eh? No me estás compartiendo, me parece. No. Dentro del Discord, ¿no? A ver. No, no. ¿Dónde tiene que aparecer lo del game? Es en game mode. Cuando vas a... Cuando estás adentro de la partida que creaste el juego, que creaste la sala, ¿a dónde dice escenarios? ¿Escenarios personalizados? Ahí tiene que estar, que tiene que salir el micromania. No sé por qué no me sale. Ahora voy a entrar con otra cuenta que la tengo ahí cargada. Vaya dos. Estas cosas pasan en vivo, ¿eh? Cuando uno está off stream, no... Claro. No tiene problemas. Bueno, a ver esta. Voy a probar otra vez, grato. ¿Poné abrir carpeta? No, vieron que puse abrir carpeta y no está ninguna, ¿eh? Coaching the mod. Coaching the mod. Primero concepto. Hay que hacer un vídeo. ¿Pudiste? ¿Te apareció a vos o no? Está el vídeo de cómo... De cómo explorar y luego hay que hacer un vídeo de cómo usar los mod. A ver, no... O sea, yo estoy aquí en custom, pero no me sale... Bueno, a ver si puedo curar con esta cuenta y con esta aparece. Porque es una pavada, ¿eh? Si de escenario ya tiene que aparecer, pero no sé por qué no aparece. A ver, acá. Acá lo tengo, sí. Acá está todo. Bueno, no sé. La otra cuenta estaba rota. Micro. Bueno, pero no está en micromanía solo acá. Oh, my God. Ahí voy, ahí te invito. A ver, un momento. Live lobby. Es que tampoco me salía. Voy a mirar... Que tengo un tome y medio. Voy a mirar mods. A veces está activado porque me he suscrito, pero... Micromanía. Ahí está activado, me sale. Ok, bueno. Yo también lo voy a activar ahora de vuelta con esta. Vale. En verano usas el gorro, es igual para streamear, te queda la cabeza hecha una sopa. Sí, pero es una máscara, no es un gorrito. Bien, ahí lo tengo. A ver ahora si me aparece. Es un gorro. Y... Es un... ¡Oh! ¿Qué traslado? Es acá. Escenario personalizado. Bueno, y acá no me aparece. Ah, acá está. Perfecto. Bueno, ya tengo todo. Ahí te invito, Miguel. Te mando el ID. Igual entras. Perfecto. Bien, te lo paso por acá. Bien. Ahora sí, amigo. Después de renegar media hora, podemos entrar al micromanía. Bueno, pero era un error del juego. No sé por qué. O sea... Vos te... Espérate que me deje entrar ahora. Bueno. Vos te bajás el mod. O sea, te suscribís al mod. Abrís y cerrás el juego para que cargue. Y una vez que cargue, vas a modo de juego, escenario personalizado. Y ahí, en establecer escenario, te tiene que aparecer el micromanía. Bueno. ¿Por qué está permitiendo? ¿Qué es el micromanía? Son pequeñas peleas de ejército. De un ejército contra otro. Y está bueno que uno sepa cómo es que tiene que pelear. Cómo se tiene que agrupar. ¿Qué es lo que hay que matar primero? Son pequeñas cosas que, como te digo, no te van a hacer ganar una partida. Pero, por darte un ejemplo. Los dos jugamos scout. Yo voy con siete scout. Vos tenés siete scout. Yo los semicriar. Peleo contra vos. Te mato. No sé. Todos. Y vos me dejás cuatro scout vivos. O tres. Algo hicimos mal ahí. O algo hiciste mal. Me regalaste 240 de comida. El scout vale 80. 80 por 3, 240. Y eso puede significar, ¿qué cosa? Un pase antes a castillos del otro. Entonces, las peleas hay que saber tomarlas. Hay que saber hacerlas. Y, por lo menos, si no te sale, tener una idea de qué es lo que hay que hacer. ¿Para qué? Para no regalarle recursos al otro. El ejército es caro. Vale recursos. Y si te matan, eso te va a atrasar en todo el juego. En todo sentido. Bien. Pon esto y listo. Te va a pasar un archivo. Yes. Ahora es cuando me hackean, ¿no? Ahora le sacamos la cuenta del banco a Miguel. Exacto. Ya entramos a sus compas. Ya fue rentable. Ya está. Gracias por los servicios. Nada, mentira. Bueno. Ponete, estoy listo de nuevo. Arrancamos. Y vamos a explicar un poco. Arranca con lo más básico. Que son hombre de armas y scout. Que en realidad no son hombres, no. Son milicias. Ok. Muy bien. Bueno. Tampoco es una pelea que se vea mucho, ¿no? Milicia y scout. Y milicias se ve cuando vos jugás un drush. Y también se ve cuando vos jugás hombre de arma. Porque es la misma mecánica. Es la misma mecánica. Bien. Antes de agarrarnos a los sopapos. Yo te voy a explicar qué es lo que hay que hacer. Ah, ok. Y cómo pienso yo las peleas de hombre de arma con scout. Bien. Primero. En este mapa. Si hubiese aldeanos. Si estuviésemos jugando una partida realista de verdad. Que no son solo tropas. Tropas. Lo importante. Que sería matar para vos lo importante. Y para el chat también. A ver, ya que estamos vivos. ¿Qué es lo que mataría usted? Si puedo matar. Yo mataría. Bueno. Primero que responda, ¿no? No. Vos también. Responde si querés. Ah, ok. Yo sí. Ok, ok. No digo para no chivar la respuesta. Que me lo sé todo, ¿no? El army dice Walter. Es broma, es broma. Yo lo que diría. Yo diría que el scout es más valioso. Porque te permite explorar la visión. Exactamente. Otra cosa. Otra cosa es la dificultad de matarlo. Porque si yo voy a matarlo y lo persigo y no puedo pegarle. Me voy a comer el daño de las otras milicias, ¿no? Tal cual. Sí, tenés que cambiar de objetivo, digamos. Bueno, es verdad. Ahí está. Ahí en el chat le pegaron también. Bill, Bill, dice la gente. Sí, Bill también. Pero en este caso, de estas tropas que estamos viendo acá, lo más importante y lo que más valor tiene es el scout. Porque el scout no solo que tiene más vida y tiene movilidad, sino que además es el que trae información. O sea, va, explora la base del enemigo, te dice por dónde se le puede atacar, te dice cuánto army tiene, te dice qué mejoras tiene el enemigo. Te dice todo. Entonces, si vos jugás ciego, jugás sin scout, por eso a mí no me gusta siempre que se regale el scout. Pero cuando tomás una pelea con el scout y queda lastimado, de última, usalo para explorar todo el mapa. No trates de pegarle una piña al último aldeano para decir, ay, le saqué 5. No, es mejor. Le vas a dar más valor a ese scout lastimado explorándote todo el mapa. Eso lo aprendí de Kapoch, por ejemplo. Yo era de los que usaba el scout para pelear hasta lo último y si tenía que matar a un aldeano y que se le muere el scout, para mí estaba bien. Y no. Más valor le vas a dar al scout si ese scout está vivo explorándote todo el mapa. ¿Por qué? Porque te infla los puntos y eso al otro lo pone incómodo. Eso sería la más chota de todas, pero es importante. Y lo otro es que te va a revelar dónde están los recursos del mapa para castillos cuando quieras expandirte, cuando quieras atacar al otro. Va a servir para explorar para que te diga qué quiere hacer el otro. Sigue sacando army, dejó de sacar, está cerrado, está abierto. ¿Dónde está? Es muy importante el scout. Bueno, entonces, lo que vos vas a querer matar es el scout. Ahora, en esta pelea ahora que vamos a tener acá, da lo mismo. Porque no hay aldeanos, el scout no importa que explore o no, en este mapa no tiene sentido. Así que vos podés matar lo que vos quieras. ¿Cómo vamos a pelear? ¿Cuál es la mecánica cuando vos tenés menos de 7 unidades? La formación que se pone es en caja, que es la del cuadrado. Formación en caja, yo la tengo con la W. ¿Y por qué es la mejor? Porque se agrupan mejor para pelear y para escapar. Fijate que hacen como un grupito que distinta que es que están así en escalonada. Que siempre va a haber una que queda más atrás, para comer, cuando te escapás siempre hay una que se va a comer más daño porque es la que queda más alejada. Entonces, formación parece una boludez, es otra cosa que no le he dado bola y Nico y Capocho, los dos me lo remarcaron. Es, formación en caja es muy importante para las peleas cuando tenés pocas unidades. Y la otra, mantener terreno. Si vos tenés las unidades en función agresiva y le das a atacar al scout mío, por ejemplo, cuando una milicia pase por al lado del scout, le vas a empezar a pegar al scout, a la milicia, a cualquier cosa. Entonces, siempre para eslipear unidades, ya sean aldeanos o milicias, vos querés tener tu ejército en mantener terreno. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto, sí, sí. Bien. Otra cosa que yo hago es separar en grupos de control. Cada unidad distinta. Unidad de infantería yo le pongo en un grupo de control, en este caso el uno. Y unidad de caballería, ahora tengo una, pero puede ser que tengas tres, cuatro, la pongo en otro grupo, yo las tengo en el dos. ¿Para qué? Para mi criar mejor, para ver cuándo tenés que salir, volver, pelear, etc. Bien, hasta acá estamos. La última, el último requisito para estas peleas y que es importante para poder ganarlas, es que vos apuntes con todas tus tropas a una. Y acá lo que va a hacer que vos ganes o no, es el baiteo de llevarte el ejército lastimado. Por ejemplo, yo voy a tratar de hacer lo mismo que vos. Le voy a tratar de apuntar con todo mi ejército a una milicia tuya o a un scout. ¿Sí? ¿Vos qué vas a tratar de hacer? Ese, lo mismo. Lo mismo que yo y esa unidad que está recibiendo daño, tenés que tratar de hacerle un clic abajo en el menú, en el panel de control abajo, vas a ver que le baja la vida. Bueno, más rápido que andar seleccionando así, viendo a ver cuál le baja la vida o no, es haciéndolo un clic abajo al que le baja la vida y llevándotelo para atrás. Cuando recibe daño. El que juegue mejor, el que juegue mejor con ese, con ese, con esa movilidad, con ese baiteo de me voy, vengo, me voy, vengo, es el que generalmente gana las peleas de pocas unidades. ¿Sí? ¿Estamos para el quilombo ya? Sí, sí. ¿Nos vamos? Listo, vamos. Ahí me dejaron, ahí se me revuvió, che. Ahí nos están peleando la milicia, ¿eh? No, 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 ya, ya, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dejamos, 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 peleamos con la milicia. No, no, no. Él ha liado, el tarjete al que no tocaba. Bueno, pero más o menos que entiendas la idea, o sea, que tengas enumerado las tropas, que tengas la posición mantener terreno y que mires en el panel de abajo o en la barra de vida de las unidades a cual le baja la vida para llevártela y volver, llevártela y volverá. Ese es el truco para ganar una pelea. Bien, podés estar paseando todo el día y que no vamos a pasar al siguiente escenario. Bueno, apunta a las milicias porque el scout se va a escapar fácil, tal cual. Igual está bueno darle al scout, yo le apunté al scout ahí a veces. Bien, siguiente pelea, parecía a la anterior, ¿por qué parecida? Porque son unidades de cuerpo a cuerpo. ¿Patrullar? Hay pregunta a Brunito en el chat. ¿Patrullar está bien con unidades de cuerpo a cuerpo? ¿Cuándo vas a patrullar? ¿O cuándo yo creo que recomiene patrullar? Cuando tenés más de 7, 8 unidades. Cuando no tenés poquitas. Cuando tenés poquitas, lo mejor es la micromanual. Ya sea con arqueros, ya sea con jinetes, con hombre de arma, con lo que fuera. Cuando tenés mucho, que es un quilombo, micriar manual, tirás patrullar, que eso ahora lo vamos a ver más adelante. Tirás patrullar y las unidades de cuerpo a cuerpo pelean mejor que si las estuviesen micriando, ¿no? Porque ya enseguida pegan y todo. Pero cuando tenés pocas, lo mejor es la micromanual. Bueno, bien, ahora, ¿qué tenemos? Tenemos un escenario que para los jugadores de scout con francos, o para cualquiera que juegue scout, le suele pasar, ¿no? Que tenés 4 o 5 scout y un piquerito. Bien. ¿Forma de micriarla? Lo mismo que las milicias. O sea, enumeramos. Yo la voy a poner en el 2 porque caballería lo tengo todo en el 2. Le voy a poner en caja porque son pocos. No se forma el cuadrado todavía. Y le voy a poner mantener terreno. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Al piquero también le voy a poner un número. Entonces yo tengo 2 y 1. 2 y 1. Y con eso puedo jugar. Con ese grupo de comandos. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? En este caso, cuando voten el scout contra piqueros y scout, lo primero que querés matar, ¿qué es? ¿Hola? ¿Señor Miguel? Ah, perdón, que estaba muteado. ¿El piquero? El piquero querés matar, tal cual. Lo primero que querés matar es el piquero porque es lo que más daño le hace a tu ejército, ¿no? Un scout no le hace más daño que un piquero a tu ejército. Entonces, si hay un piquero o dos piqueros, lo que vas a tratar de matar es el piquero primero. ¿Para qué? Para después quedar vía libre y matarle los scoutos al otro. En esta lucha de micromanejo, el primero que va a ganar, o el que tiene grandes posibilidades de ganar, es el que le mata el piquero primero al otro. Si yo te mato primero al piquero y me quedo con mi piquero vivo, es muy probable que te haga daño. Y te gane porque el piquero te va a reventar y mientras vos me lo matás yo te pego con los scoutos. La idea es que me mates el piquero entonces y si lo tenés en mantener terreno estaría bueno porque si no va a pasar lo que dijimos antes. Si vos los tenés en agresivo, en posición agresiva, cuando vayas a atacar mi piquero, tus caballos me van a empezar a pegar a cualquier cosa, no al piquero. A mis scoutos, al scout que tenga a la derecha, a la izquierda, ¿sí? Vale, cuando hay una unidad herida, ¿cómo haces para sacarla del grupo y tenerla fuera del grupo? Bien, buena pregunta. Y pinches abajo, ¿no? Exactamente. Viste que te dije que tenemos grupos de control en el 1 y en el 2. Bueno, yo mi caballería, ¿vos cuál la tenés la caballería? ¿En qué grupo? En el 3. Bueno, vos vas a tocar el 3, para que se me haga el piquero, vos vas a tocar el 3 y te van a aparecer abajo, a la izquierda, o depende de cómo tengas configurado el overlay, pero te va a aparecer abajo toda la lista de tus unidades, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Bueno, en el medio de la pelea, si vos las tenés todas seleccionadas, vas a ver a una que se le baja la vida más rápido. Entonces, es más fácil hacerle un clic a esa que le baja la vida y llevártela lejos. Es más fácil hacer eso que agarrar y estar viendo en el medio de la pelea a ver cuál es la que la baja para hacer clic. A veces va a pasar, por ejemplo, yo en la pelea anterior de milicias, a veces que hice clic, y otras que la veía clarito donde estaba y tenía el mouse ahí, entonces hacía clic y ya me la llevaba. Pero lo más rápido es cuando son muchos hacerle clic e ir llevándotelo para atrás. Ok, o sea, pero la duda es, ¿es todo con el ratón? ¿Hay nada con el teclado? Todo con el ratón, nada con el teclado, exactamente. Vale, perfecto. Micromanía y micromanejo es todo con el mouse. Lo único que va a hacer con el teclado son las formaciones. Abrir y cerrar, poner posición agresiva, pero la clave de ganar las peleas no son las formaciones. Son los clic con el mouse. Formaciones te puede ayudar a ganar partidas con arqueros contra catapulta. Cuando vos abrís, cerrás, ponés espiralada, espiralada no, escalonada, y esquivás disparos abriendo y cerrando la formación. Pero generalmente cuerpo a cuerpo es todo mi creo del mouse. ¿Vamos? Vamos. Perdón, perdón, respondo una respuesta del chat que eminé recién ahora. ¿Con piquero se hace hit and run? No, hit and run se hacen con unidades de disparo, ¿no? Hit and run es pego y corro con unidades de rango. Y la otra pregunta es, ¿con cuántos scouts mato los piqueros? Generalmente vos vas a tomar una pelea cuando te... ¡Ay, me va a pinchar el piquero de mí! Vos vas a tomar una... Tiene que aprovechar. Tiene que aprovechar a sacarme ventaja. Aprender el tío, ¿eh? Yo ahora la enseñé, ¿eh? Bueno, vos vas a sacar ventaja cuando tengas 3 contra 1. Cuando tengas una proporción de 3 scouts contra 1, ahí vas a elegir tomar una pelea. Si vos tenés 2 scouts contra un piquero, no te rinde pelear porque te lo hacen mierda. En cambio, cuando tenés 3, vos le empezás a pegar al piquero, el piquero le va a pegar a un caballo y ese caballo lo podés hacer pasear en calecita o te lo llevas y lo matás sin recibir mucho daño, ¿no? Esa es la idea. Cuando tenés 3, elegís pelear contra un piquero, si no, no. Bueno, ¿vamos? Vamos. Ahí pasó algo, ¿eh? Sí, ahí pasó algo. ¿Qué pasó ahí? Saqué bien al herido, pero luego la leí de parda con el piquero que no le hice focus. Claro, ahí está. Mirá la diferencia, ¿no? O sea, vos decís... A menudo la locura, ¿eh? Claro, pero vos decís... Es buenísimo el chabón, le mató todo. No, no, o sea, solamente supo a qué matar primero. O sea, puse mantener terreno a mis scouts, apunté a tu piquero y ya está. Maté el piquero, me quedó el piquero vivo y ganás la pelea. Bueno, esto que parece una boludez, te va a pasar en partidas rankeadas. A vos por ahí todavía no, porque estamos jugando hombre de armas. Pero a la gente que juega scout con cualquier cibo, franco, o vos si querés probar un día scout, te puede pasar lo mismo. O sea, scout contra scout. Hay una pelea. 7 scout contra 7 scout y un piquerito. Y vos le vas a pegar a los scout y dejás el piquero vivo y te revientan todo. Entonces, ¿qué pasó? Yo me quedé con 80, 160 y 160. 3, 20, porque cada scout vale 80. Me quedé con 320 de comida. Y esa diferencia, ¿en qué la puedo aplicar? En seguir molestándote a vos. Son 300 de comida que ya tengo ahorrado, que no tengo que gastar para irme a castillos. Vos tenés que volver a sacar scout para defenderte o gualiarte. ¿Se entiende? Y es una pequeña pelea pedorra de un par de scout que ya te marcan la diferencia y te condicionan toda una partida. Por eso es que hay que saber cómo resolverlas. Para mí, ¿no? Para mí hay que saberlo. Bien, seguimos. Bien. Pelea de arqueros y scouts. Arqueros y scout es el mejor combo de feudal. Ojo, cuidado. Es el mejor combo de feudal y tiene una forma de micriarse. Tiene una forma de micriarse. Primero, los arqueros, lo mismo de antes, grupos de control, arqueros, arqueros, siempre unidades de rango, mantener terreno. Vos no te interesa que una unidad de rango esté en agresivo porque ya solamente pega con el rango. No hace falta que estén agresivos porque va a pegar igual. Van a estar quietos ahí, es como una torre. Pegan igual. Entonces, nunca los querés en agresivo. Te evitas el problema de que se vayan abajo del TC, lo que sea. Arqueros, cada vez que armás un grupito de control con el control y el número, les pones ya mantener terreno y te olvidás. Caballería, en este caso, los voy a tener en agresivo. Te explico por qué. Antes que dijimos que tenían que estar en cuadrado, eso lo voy a poner, posición del cuadrado siempre. Los arqueros, no. Los arqueros, fíjate que si yo le pongo formación del cuadrado, se forma un cuadrado, ¿ves? Ya cuando se forma el cuadrado, no pones más esa formación. Así que los dejás en la primera, en línea. Entonces, arqueros, grupo de control, formación en línea, mantener terreno. Scout, agresivo, información en caja. ¿Y qué voy a hacer ahora? Ahora sí, voy a mostrar lo del patrullar. ¿Qué es lo que hay que hacer en esta pelea? ¿Qué es lo que hay que hacer en esta pelea? Siempre que hay unidades de rango, estés jugando uno versus uno o estés jugando en equipo, lo primero que vas a tratar de matar al otro, ¿qué es? Lo que tiene de front line, lo que tiene de escudo, o pregunto. Si no llegás, es como en el LOL, si no llegás, vas a matar lo que tenés adelante. Pero si llegás, siempre vas a... Si podés, ¿te vas a bolita? Yo estoy haciendo así. ¿Querés tomar un mate? Perdón, le doy a matar a bolita. Si vos podés elegir a qué pegarle, siempre vas a elegir pegarle a los arqueros. ¿Por qué vas a elegir pegarle a los arqueros? Porque valen oro, ¿no? Valen oro, hacen más daño. Claro, también es más difícil llegarle. Sí, valen oro. No sé si hacen más daño, porque el scout pega de a cinco. Y el arquero también. Pero, ¿qué pasa? No es que hacen más daño. El tema de los arqueros es que pegan todos. Entonces, ¿qué significa que pegan todos? Ahora el attack move está un poco nerfeado. Pero antes, un grupito de arqueros, por ejemplo, ocho ballesteros de castillo, te mataba seis jinetes o cinco jinetes. Era una burrada. O sea, te salía carísimo hacer un grupo de jinetes y no podían matar ballesteros que eran re pedorro. Bueno, ahora más o menos lo arreglaron, pero sigue siendo más o menos así. Porque el grupo de arqueros pegan todos. Los jinetes, los scout, no pegan todos. Pegarán los dos o tres primero. Y los de atrás se toquean, se tienen que agrupar para pegar, se traban entre sí. Entonces, siempre es más valioso los arqueros. Entonces, en guerras de equipo, en team game, cuando vos sos pocket y vas scout y el punta va arqueros, van a tratar de matar los arqueros. Y en uno versus uno, lo mismo. Vas a tratar de slippearle los arqueros al otro. Si están los arqueros súper atrás y se te vienen los scout encima, es lo que decías vos. Vas a pegarle a la front lane, vas a pegarle a lo que te viene adelante. No vas a... Ah, no, no, son los scout. El miri me dijo que mata arqueros. No, no, se te vienen encima, pegales. Estás en rango con los arqueros, podés matarlos, matas los arqueros. Bueno, hasta ahí el concepto se entiende. Sí, perfecto. Bueno, ¿cómo vamos a resolver ahora esta pelea? Entonces, bueno, haciendo lo que dijimos. Vamos a la mitad del mapa. Vamos a tratar de ir slippeando arqueros enemigos, pegando y moviéndome. ¿Y qué vamos a hacer con los scout? Oh, gran interesante pregunta. ¿Qué hacemos con los scout? Los scout, cuando decidamos pelear, vamos a tocar la tecla patrullar, que yo la tengo en la set, en la... Ah, la cambié, la tengo en el tab acá. Vas a tocar la tecla patrullar y los vas a mandar, cuando decidas pelear, ahora no. Cuando decidas pelear, a los scout los vas a mandar patrullar para adelante y que se arreglen solo en posición agresiva. Ahí sí en agresiva. Cuando usas patrullar, agresivos. Nunca mantén el terreno porque se van a quedar parados. Entonces, scout, posición agresiva, formación en caja porque son pocos. Vas a patrullar hacia adelante, los matas y te vas a dedicar solamente a mitrear los arqueros de un lado al otro, tratando de matar los arqueros enemigos. ¿Sí? ¿Vamos? Esta parece más fácil que la otra, pero... Eh, no sé si es más fácil porque tenés que mitrear dos cosas a la vez. Hay que mitrear los arqueros, hay que mitrear los arqueros, pero bueno, mientras tiro patrullar para adelante, luego no tengo que hacer nada. Bien, bien, exactamente, bueno, ¿vamos? Voy, 3, 2, 1, vamos. Pego y me muevo al costado. Eso. Bueno, ¿qué hice ahí? Escribe más flechas nomás. Los scouts fue medio random, ganó el que patrulló mejor. Y los arqueros, bueno, la clave está en tratar de no errar disparos, ¿no? Moviendo con un costado y pegando, moviendo con un costado y pegando. Bueno, quilombos de unidades de feudal, ¿no? Que a veces puede pasar que en una partida larga de feudal haya todo este conjunto de unidades, ¿no? La idea, más o menos, va a ser la misma. Unidades de rango, las voy a tener en un grupo de control con mantener terreno, porque son rango, no me interesa que estén en agresivo. Las voy a tener en un grupo de control. Piqueros, en otro grupo de control. Y también en formación en caja, porque son pocos. Y los scouts, también en formación en caja, en otro grupo de control. Bien, ¿qué matarías primero acá, de los 3 grupos? Piquero, piquero. Perfecto, piquero. ¿Por qué matarías piquero? Porque es muy squishy, los de rango tienen bonus y hace demasiado daño a los scouts. Tal cual. O sea, estos 4 piqueros pedorros son pocos y te revientan los 6 scouts que vos tenés. Entonces, lo primero que vos te vas a querer sacar de encima son las unidades que matan a la fronte, a la unidad con movilidad y más fuerte que vos tenés. Que en este caso son los caballitos y aparte es el menos número que hay, digamos. Es como si hubiese monjes. Si hay monjes y jinetes, vos querés matar rápido a los monjes para que no te los conviertan a los jinetes. Bueno, esto es lo mismo. Hay 4 piqueros que los matás de 3 golpes y tenés un montón de scouts que morirían contra esos piqueros. Entonces, lo primero que querés matar es los piqueros. Y una vez que maten los piqueros, después los caballos generalmente se comen todo lo de atrás, ¿no? Se comen a los arqueros, a la guerrilla. Entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer? Vamos a tratar de jugar con la micro de los piqueros. Este sí es más difícil, ¿eh? Si lo querés hacer bien. Vas a tratar de jugar con la micro de los piqueros, yendo y viniendo, trayendo los arqueros del otro. Y vas... En realidad el objetivo fundamental es que vos le limpies los piqueros al otro. Yo tengo que matar tus piqueros, vos tenés que matar los míos. Y el que mate primero el piquero tiene gran ventaja de ganar la partida, ¿no? Eso por un lado. Claro, ¿qué es lo que podés hacer mientras con tus manos y con todas las formaciones y cosas que tenés acá? Los scouts pueden mandarse en patrullar como vimos antes, siempre teniendo en cuenta dónde están los piqueros, ¿no? Podés usarlos de carnada. O sea, yo no te voy a atacar, ¿eh? Pero ponele, vengo por acá, me atraigo tus piqueros y vengo hacia mis arqueros para que tus piqueros me sigan y yo los mato. Esa es una. La otra es olvidarme de mis... Ojo, ojo. La otra es olvidarme de mis scouts y agarrar y poner patrullar. Pongo patrullar, los mando para adelante y me olvido de los scouts que peleen solo y yo trato de limpiarte los arqueros. Y la otra es con los piqueros tratar de correrte tus scouts. Pero siempre con la premisa, para mí, la más importante, de que los piqueros, que son los que le ganan a tu army, que ahora sería el principal, hay que matarlos. Porque si no estamos en el horno. ¿Sí? ¿Vamos? La que yo voy a usar es... Yo te digo lo que yo voy a hacer. Yo voy a patrullar con mis scouts hacia adelante. A ver, es lo que tengo que hacer yo también, porque es que si no son cuatro grupos casi. Claro. Bueno, son tres grupos. Es que son muchos grupos. Es un lío, sí, es un lío. Por eso te digo, lo más importante es que vos mates los piqueros míos. Si matas los piqueros, después se hace una partida más fácil como la que jugamos antes de scout de arqueros. Entonces, lo que yo voy a hacer es patrullar hacia adelante y mandar a atacar a los scouts. Con los arqueros voy a tratar de limpiarte a los piqueros. Y con mis piqueros, para no dejarlos parados, ¿qué voy a hacer? Les voy a hacer un click a tus scouts y que se arreglen. Que vayan y peleen contra los scouts y que te los traten de matar. Si veo que vos me micreas los piqueros, yo también te voy a micrar a los scouts, digamos. ¿Sí? Pero el objetivo principal es en eliminar los piqueros. Eso sería la clave. ¿Vamos? Vamos. Yo ya fui, ¿eh? Voy a matar a tus piqueros. Ahí están parados tus piqueros, no pelearles. Se me fueron los piqueros, creo. No sé qué ha pasado, que se me ha ido. Se me ha ido, no sé qué ha pasado. Igual, ojo, que me están cagando a palo estos caballos. Ahí lo que pasó, no sé qué pasó con los piqueros. No sé qué pasó, tío. Si los tenía, pero se quedaron parados, o sea... Los tenían mantenido en terreno, no sé qué pasó. Tenía que haberle metido patrullar o algo. No, no, atacar a mis scouts y proteger tus piqueros, no sé yo. No sé qué pasó. No sé qué pasó, le puse patrullar, le puse patrullar, pero no iban para ante los... Me va a explotar el cerebro, dice Doping. ¿Por qué no es tanta ciencia? Bueno, a ver, guerra de catapultas y arqueros. Primero, arqueros, siempre ya dijimos, mantener terreno. Todos los arqueros siempre mantener terreno. Y formación en línea. Eso, por empezar. Ah, ya me está disparando. Y segundo, la catapulta. No, yo tengo numerado, arqueros y catapultas. Si querés, vamos a mitad del mapa, si no me quedo con la colina acá. ¿Qué vas a tratar de matar primero vos con tus arqueros y catapultas? ¿Qué es lo que primero te parece que hay que matar? O sea, yo intentaría si... Es que depende de cómo estén posicionados, diría yo. Eso sí, pero si están los dos a rango... Si veo, por ejemplo... O sea, yo lo que intentaría es reventar todos los arqueros con un catapultazo, pero... Esa sería tu idea, primero matar a mis arqueros. Bueno, la idea de lo primero que uno tiene que matar en esta guerra, donde hay arqueros, es la catapulta. ¿Por qué? Porque la catapulta, si te descuidaste, te limpia la mitad de los arqueros. Te mata todo. Claro, entonces vos capaz que gastaste un tiro de catapulta en matar arqueros y yo hice esto, abrí formación. Abrí, cerré, te esquivé el disparo y no mataste nada. Y yo, mi disparo lo hice a tu catapulta y ya perdiste. Porque después tenés que andar mi criando mi catapulta y yo comité. O sea, la catapulta no, porque la catapulta no puede splitear. La catapulta no puede splitear, entonces siempre que haya guerra de catapultas o arqueros y catapultas, primero la catapulta. Se matan porque te plancha todos los arqueros y perdiste la partida. Bien, ¿vamos? Vamos. ¡Ey! Es buena, es buena esa. Es buena, pero te vas a gastar disparos. Ahí ya te gastaste un disparo, por ejemplo. Ahí te gastaste otro. Ay, dale. Chao. Bueno, y acá estás en el horno porque yo te pego un catapultazo y ya está. Bueno. Ya sé lo que me está pasando. Que sin querer cambia los grupos de control. Bueno. Esto vamos a hacer la micro que vimos antes. Yo a mí me gusta hacer la manual, también se puede hacer con patrón. Pero la idea es, pego y cuando pego me muevo de izquierda a derecha, digamos. Para esquivar flechas. ¿Sí? ¿Vamos? Perfecto. Esquivo. Tengo que pegarle como el que está más cerca, ¿no? Sí. Vale. Es el bailecito ese. El que haga mejor el baile... ¡Pam! 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 Que vaya lindo hoy el grupo, ¿sabes? ¿Cómo suicidar a los arqueros? Bueno, es práctica, es práctica. Y hay un truco. Pausa, hay un truco. Chau, abuelita. Nos vemos. Cuando hay un grupo grande de arqueros, cuando los dos tipos tienen un grupo grande de arqueros, vos... ¿Viste que los dos estábamos bailando de un lado para el otro? Sí. Bueno. Las flechas... Las flechas que son disparadas... Igual impactan en una unidad. No es que yo te apunte al arquero este de adelante, por ejemplo, al que tenés más adelante, y le reé y no le pego a nadie. No. Yo lo que puedo hacer, entonces, cuando vos me estás bailando de un lado al otro, apuntarle al que tenés más adelante, y vos, como estás bailando, me lo vas a esquivar. Pero las flechas le van a pegar al de atrás. Entonces, cuando hay guerra así de micromanejos que bailamos de un lado al otro, vos podés apuntarle al que está más adelante, ese va a esquivar la flecha, pero le va a pegar al de atrás. Porque si vos le pegás al de atrás y te está yendo para allá, yo la flecha la voy a pegar en el aire. ¿Se entiende lo que explico o no? Más o menos. Lo tengo que pegar al primero, ¿no? Mirá, te voy a dar un ejemplo. A ver, pará. Apuntale. A ver. Pará, eh. No, no. Pará. No me pegués, no me pegués. No me pegués. Mirá. Le vas a... Ahora cuando junte todos, cuando junte todos mi ejército, le vas a pegar a ese que yo estoy moviendo, ¿sí? Le vas a apuntar a ese. Vas a ver que a ese no le vas a pegar, pero a los de atrás sí. Vamos. ¿Viste? Ahí sí le estás pegando, pero cuando voy por allá... Bueno, ahora estamos cerca, pero si no le vas a pegar siempre... Porque las flechas siguen, digamos, en rumbo. Bueno. Te voy a dejar ganar esto. No dejo ganar uno. Está bien, está bien. Debes focusear la cata, el alumno intenta darle a los arqueros. No me hace caso el alumno. Bueno. Está bien, está bien. Es práctica. Pero el falcuse es para hacer el antes y el después. Claro, tal cual. Después la subimos a YouTube. Bueno, esto es lo mismo. Hay dos catapultas. O sea, lo que vas a tener que tratar de matar, sí o sí, es la catapulta. Porque dos catapultas te planchan todo el army, ¿no? Yo lo que trato de jugar es con números. Tengo dos grupos en control distintos, mi catapulta. Puede ser que se te enrosquen los dedos. Si no, la agarrás manual. Pero la idea es que tenga números distintos. Yo tengo, por ejemplo, uno, una catapulta. Dos, otra catapulta. Y los tres, los arqueros. Otra cosa que está buena, podés jugar con las T. O sea, ¿qué son las T? El attack ground. El ataque en el suelo. Si el tipo te viene persiguiendo, le apuntás a donde vos crees que va a ir con la cata y disparás. Y ahí que se coma el catapultazo, ¿no? Siempre el que está escapando tiene ventaja, digamos. Porque el otro lo está persiguiendo, entonces vos sabés dónde va a ir. Y si no, te vas moviendo para los costados. Catapulta. ¿Estamos ya? Sí, sí. Yo ya estaba jugando. Eso lo pude hacer porque tengo dos grupos de control. Si no, no podía. O sea, moví uno y después seleccioné. Y nunca te quedes quieto. Una vez que sale el cañonazo... Vale, vale. Una vez que sale el cañonazo, te moves hacia un costado. Nunca te quedo quieto. Bueno, lo mismo, ¿eh? Bailecito de arqueros. Bailecito de arqueros. Disparo y me muevo. Es como si los tuyos se lo movieran más rápido. Es que tengo un chip. Pero ¿cómo se nota, tío? ¿Qué se nota? Se nota brutal, ¿eh? No, porque tengo el timing. Y yo tengo el timing, digamos. Ya, ya. Y ya cuando tenés mucho... No, no hace falta, mi cría. Ya vas para adelante patrullando y listo, que se arreglen los arqueros. Claro. Dejad... Como se nota la diferencia de micro, que igual tiene... Es práctica. Es práctica. Arqueros ahí... Y vamos... Bueno, directamente... Esa es otra cosa, ¿no? También en Feudal lo vimos con los scouts, ¿no? Como uno quedó con cuatro scouts y un piquero y el otro con nada. Eso es un montón de comida. Esto es lo mismo. Pensar en una partida de castillos, ¿no? Los dos llegamos con ese grupo de arqueros. Metimos centros urbanos los dos y contamos solo con ese army. Yo tomo una pelea, o tomamos una pelea los dos, yo te mato todo y después, ¿cómo haces para matar todos los arqueros? Pones, y perdiste porque te falta micro y perdiste todo ahí y tenés que arreglártelas contra ese grupo de arqueros. ¿Cómo haces? Tenés que invertir en catapulta, en seguir sacando arqueros y yo me puedo poner a bumiar, por ejemplo, a sacar aldeanos. Y te terminó sacando ventaja, ¿no? Entonces, esas pequeñas peleas, por lo menos de las tropas que uno más juega. Vos sos un jugador de hombre de arma arqueros y trabajá en el hombre de arma, trabajá en los arqueros, tratá de agarrarle el timing al disparo, la micro. Te gusta jugar catapulta, sos de jugar catapulta, ir a presionar, hacer una joan. Bueno, tratá de encontrarle el timing, usar bien las T. No hace falta que seas un rey de la micro en todo, pero en las unidades que vos más jugás, que tengas más o menos una idea o la tengas clara con esas unidades. Bien. Arqueros. Arqueros catapultas. Arqueros a caballo catapulta, lo mismo. Arqueros a caballo, mantener terreno, formación en línea y lo que vas a tratar de hacer, lo mismo de antes. Matar primero las catapultas porque si no te planchan todo el ejército. En este caso, como son arqueros a caballo y tienen movilidad, vos podés ir para adelante y baitear algún disparo de catapulta abriendo y cerrando, corriendo atrás de los costados porque tenés movilidad, lo podés esquivar más fácil. Pero, si no te da todavía para hacer eso, lo que tenés que enfocarte es en matarle la catapulta al otro porque el que mate las catapultas gana. ¿Vamos? Vamos. No te quedes quieto, dispará y móvete. ¡Oh! Me comí todo el cachiporrazo. Pero bueno, me quedé una cata viva, ¿no? Bueno, creo que mejor que la anterior, ¿no? Y sí, porque la anterior me quedaron las catapultas vivas. ¡Carale! Bueno, mejor que... que en la mierda, bueno. Peor era complicado. Vale, vale. O sea, no estoy 100% cómodo, pero como que ya cada vez estoy más cómodo. Bueno, pero es agarrarle la mano. Generalmente en guerra de arqueros es agarrarle la mano el disparo. Los SEA disparan re lento a comparación de un arquero, entonces. Ya, ya, ya. Bueno, y cuando ya... Y el tema de la animación, me muevo cuando ya he tirado el esto, ya lo puedo mover. Sí, apenas salió la flecha, te mueves. No, no, no perdés tiempo, digamos. Vale. Ah, perfecto. Pero bueno, el arquero a caballo dispara más lento, ¿no? El arquero a caballo dispara más lento. Sirve que te están comiendo en micro... ¿Qué haces? Te vas... Si ves que te están comiendo en micro, te vas... Y si te vas, buscas una catapulta, algo que te ayude a ganar, ¿no? Esa pelea. Guerrilla, por ejemplo. Bueno. Esta es parecida a la guerra de scout que vimos en Feudal, ¿te acordás? ¿Qué es lo que había que hacer? Sí. Ah, matar a los arqueros. Matar a los arqueros, sí. Y después, dos grupos de control, jinetes en formación en caja, mantener terreno o agresivo si vas a patrullar y patrullar para adelante y tomás la pelea. ¿Se entiende? A ver, si viene un jinete solo y todavía yo no estoy a rango del arquero, y le voy a pegar al jinete. No es que, ah, me dijo Viri que mate los arqueros, voy a esperar hasta... No, no, no. O sea, lo que hablamos antes, o sea, si tenés una fronda y la tenés que matar, si tenés las dos cosas a rango, lo que vas a elegir van a ser los arqueros, ¿sí? Ahí vamos. ¿Vamos? Bueno. Bueno, bien. Y ahora otra vez volvimos a la micro de arquero, o sea, es algo que hay que aprender siempre, siempre hay micro de arquero. Bueno, mira, por lo menos... Estuvo más parejo. Bastante mejor, ¿eh? Sí, sí, estuvo más parejo. Estuvo más parejo. Me moví también algún jinete, me aproveché de eso. Ahora voy a leer lo que dice en el chat que no estuve leyendo. Bueno, esta es algo medio raro porque vos no vas a jugar arqueros a caballo y piqueros o muy pocas veces. Pero bueno, la idea es, si yo quiero ganar esta pelea, te tengo que matar primero los piqueros. Porque ya sin los piqueros, con mi jinete me puedo tirar encima tuyo y con los arqueros también y matarte todo. Y vos, si quisieras ganar, lo que tendrías que hacer es matarme todos mis arqueros a caballo. Una vez que me mataste a los arqueros a caballo, el arquero a caballo tuyo contra jinete es buenísimo porque pega, corre, pega, corre. Vamos, ojo con los piqueros. Si yo te mate los piqueros... ¿Está como desnivelado esto? El rojo tiene ventaja casi, pero se puede ganar. ¿Quién tiene ventaja? ¿El rojo? Yo diría que tiene ventaja el azul porque los piqueros son más fáciles de matar con rango, ¿no? Y pero vos tenés más arqueros a caballo, yo tengo 10. Ah, tengo 10, tengo 10, es lo mismo. Ah, bueno. Acá generalmente el que gana siempre es el piquero y los piqueros. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, si quieren y los piqueros, lo compartimos. ¡Ah! matanme los piqueros. Bueno, era lo que te decía, Una vez que ya no hay más piquero en la cancha, ya tenés que... Ya, se acabó. Y tenés que pegar y correr, pegar y correr, y se te toquea todo, ¿no? Y yo mientras te puedo alcanzar, te rodeo, te pego flechas. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh my god! ¿Esa micro? No, no, si ya he asumido que he perdido. Ah, bueno. Por eso, por eso. Bien, vamos a la última. ¿Ya aplicaron el attack move? Todavía no. El attack move, creo que ahora sí, estando mejor el patrol para mí, ¿eh? Lo han nerfeado el attack move. Bien, bueno, ahora yo tengo los piqueros, vos tenés los CA y los... y los jinetes. Yo si te quiero ganar, te tengo que matar los CA, y vos si me querés ganar, me tenés que matar primero los piqueros, como hice yo. Podrías buscar otra forma, ¿no? Podrías tratar de matarme los CA, pero estando los piqueros es más difícil, me parece. Fijate cómo uso mis piqueros para ir de un lado al otro. Uso mis piqueros para baitear a tus flechas. Y ahí quedaste CA contra cosa. así como yo te baiteé las flechas de tu CA con mis piqueros, vos tenés que baitear el pinche de mis piqueros con los jinetes. O sea, vas a buscar con los jinetes y te vas, vas a buscar con los jinetes y te vas, y así estás todo el tiempo molestando. Cuando se juega micromanía y salas, se puede hacer salas y se crean escenarios. Bueno, y este es post imperial, que es medio meme, esta pelea, no tiene mucho sentido porque en post imperial vos no vas a andar miscriando, salvo que sea la última pelea, porque ya estuvieron jugando cinco horas de partida, te queda un ejército y peleás, pero en imperial no hay micro manual, o hay muy poco, porque se usa más que cosa, patrullar con unidades de cuerpo a cuerpo, tirás patrol, buscás raidiar al enemigo con scout, con lo que fuere, ir a la eco y spamear unidades, control de mapa con edificios militares, castillos en colina, no es tanta micro, la micro es de edad media, de feudal, de principio de castillo, después medio que se va diluyendo y pasa a ser un juego más macro, con control de mapa, con raidios, etc. Entonces acá esta pelea la podemos hacer, si querés, siempre con la misma idea, patrullando con las unidades militares, los piqueros se tendrían que enfocar en matar la caballería y los arqueros pueden limpiar los piqueros del otro, pero es difícil micrear todo y que te vaya bien en pos imperial, digamos, generalmente es más patrullar. Vamos a hacerla para la risa nada más. Ah, bueno, algo que hay que tener en cuenta es que siempre que haya arietes y haya unidades de rango, es muy importante limpiar los arietes porque las unidades de rango absorben todo, o sea, los arietes absorben todo el daño y las unidades de rango. Lo mismo pasa en islas, por ejemplo, en islas muchas veces vas a ver que los tipos crean arietes, por ejemplo, y los dejan en la mitad del mapa, los dejan cerca de un puerto. ¿Para qué? Para que tengas que obligar al otro jugador a micrear manualmente los galeones y no tirar patrullar y que estos, los arietes absorban todas las flechas o los disparos de los barcos. Entonces, el que no está micreando, el que tira patrull, le va mejor y el que está micreando va a desperdiciar flechas. Bueno, vamos. Esta me ganas, esta sí. ¿Qué crees? Matas, suicidáte los arietes. Suicidáte los arietes. Exacto, suicidáte los arietes. ahí vemos. Allá fueron, allá fueron. Quilomo, Quilomo en la sala, Quilomo en la sala. Arietes contra Ariete, vamos a ver qué tal. Oh my gosh, estiró los piqueros. Se le murió todo al Bitti, él tenía que hacer magia con los arqueros. Jajajaja. 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 Bueno, esta es la idea de Micromanía. Y, a ver, es un escenario bastante simple, no tiene nada raro, ni cosas extrañas, ni es difícil de aprender, solamente es ponerse a jugar y practicarlo, y podés practicarlo con un amigo, o sea, tenés un compañero, un amigo, lo que sea, crean la sala y se ponen a practicar los dos. Una vez que ya lo domines este, que te vaya bien, hay otro escenario que yo recomiendo, que es el que creó Survivalis, o ayudó a crear Survivalis, que es el Micro Wars Alpha, que ya es más complejo porque hay metaldianos, hay simetaldianos, hay monjes, hay guerra de castillos, es mucho más complejo, pero es buenísimo. De hecho, hubo un torneo hace poco que lo organizó un muchacho de acá de Argentina, pero que está viviendo en Francia ahora, de Micromanía, que estuvo muy bueno. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta del escenario o ya nos vamos a Ranked? Quiero arranquear un rato. O sea, no tengo preguntas más que nada, quiero practicar un poco para poder pillar más soltura. O sea, pensaba que tenía mejor Micro, tío, te lo juro. También hay una diferencia de rango. Claro, eso también. Evidentemente, joder. Hay una diferencia de elo, porque son mil puntos casi de elo, y la otra es que yo también, o sea, soy un micro nerd, digamos, o sea, a mí me encanta mi criar, digamos. Mi fuerte dentro de los juegos mucho es la micro y el multitasking, ¿no? Por ahí a lo mejor hay otro jugador del mismo nivel que yo, que por ahí es más macro game, no es tanto de micro, y por ahí ahí no se nota tanto, pero sí, si está contra un jugador que le gusta. Claro. Hombre, dudas de micro, me preguntas, la duda que te han hecho, de Patrol o Atacmo, y también tendría duda de micro, pero es prácticamente para otra clase entera, que sería micro con Torres, que implicaría también, evidentemente. Eso me encanta, eso me encanta, bueno, y vos lo viste, ¿no? Y a vos te gusta también porque juegas arena. Eso lo podemos ver también, se puede practicar, es lindo también, y tiene su secreto la micro de Torres. Bueno, si querés, compartidme pantalla y vamos a un arranque, vamos a un arranque. Leemos un cachito a la gente mientras vos me vas compartiendo. ¿Qué dice? Y no han... Leeme, tío. ¿Qué pasó, amigo? Te estoy leyendo. Mi buen amigo Gerardo, ¿alguien sabe cuánto están las clases? 50 dólares están las cuatro, el pack de cuatro clases. Ahora no puedo si no está dentro de nueve horas. Tengo una armada. Bueno, hay gente que ya se puso a entrenar, ¿eh? Vas a tener competencia, amigo mío. Bueno. Le pasó a Monito, dice, hoy tiene un buen micro, tenía arquero sentido con balística de tilera, pero no pudo con la micro de ERA, con arquero de ERA. Sí, es la micro es clave, amigo. La micro es clave. Ahí estaban diciendo los chicos que el mono es un jugador argentino de mi nivel, más o menos. Jugó contra ERA y le ganó por la... O sea, ERA le ganó por la micro. Y sí, ERA y ERA, de lo que es el age mundial, son de lo mejor de micro, ¿no? Entonces, te hacen el bailecito, te explitean, te abren, te cierran. Tienen muy claro el timing y te hacen parecer malísimo, ¿no? Y uno se defiende. De hecho, Monos es pariente mío. Es muy bueno con la micro. Y bueno, y que lo haya paseado ERA, ahí te marca, ¿no? ERA es un limado. Bueno, ¿me estás compartiendo? Sí, mira el Discord, ¿no? A ver, a ver. Ahí estamos. Ahí estamos con Miguel. Yo les voy a compartir batalla para que ustedes puedan ver. ¿Qué es lo que estamos viendo con Miguel? Bueno, Miguel es un jugador que le gustaba más los mapas cerrados, ¿no, Miguel? O sea, a vos te gustaba más... Y va mejor en... Hideout, eso es. Sobre todo Hideout, ese tipo de mapas, tampoco arena, en plan de jugar mucho más a late, ¿no? Pero sí, un poquito más cerrado iba mejor. Bien. Y con las clases empezamos a practicar jugar mapas agresivos, mapas abiertos, ¿no? Arabia, cosas así. Hemos jugado creo que algún guaridas, ¿no? O arena, no me acuerdo. ¿Puede ser? O no, no jugamos. En directo no hemos jugado. Yo, por mi cuenta, sí he jugado, pero no hemos jugado. Bien. Así en directo. Vale, la duda que tengo de juego vikingo o juego magiares. No, a ver, ¿qué dijo? El tío Viri le dijo, cuando empezó, vos, si vamos a jugar hombre de arma alqueros, vas a jugar una SID que tenga algún bonus en tus hombre de arma, en tus alqueros, en tu economía. O sea, si querés vikingo, vikingo, magiares no. O sea, magiares va a jugar scout. Puedes jugar hombre de armas también, pero no vas a estar aprovechando el bonus de tu estrategia. O sea, usar, podés usar celtas, podés usar... Lo que pasa es que, por ejemplo, lo que me pasa con vikingo es que en late game no estoy tan cómodo porque los scouts no tienen la defensa, esas cosas. Bueno, ¿un lituano no te gusta, por ejemplo? Bueno, ¿un lituano? Un lituano te va a ayudar con la macro del principio, de edad media, por la comida extra. No tenés que estar ni criando como un desenfrenado de las ovejas, ni qué sé yo. Y vas a tener buena eco. En feudal no vas a tener nada mágico. Tus hombres de arma no tienen más vida, no pegan más rápido, no son mágicos. Los scoutan poco, los arqueros tampoco. Pero cuando llegás a Castillo, ahí empieza otra vez la fortaleza del lituano, ¿no? O sea, vas a jugar doble establo, vas a elegir si bummear o ir full militar. Y sí o sí, vamos por las reliquias. O sea, es una silla que tiene bastante completa. Tiene un sarmajear, tiene un paladín. Tenés de todo. Entonces, alabardero. En Castillos está el fuerte de esta silla, ¿no? Es buscar las reliquias, apenas llegas monasterio, obligatorio, juntás jinetes y vamos por las reliquias. Y ahí optás, a ver, lo remato en Castillos, apuesto al full militar, quedando matraz en aldeanos. O apuesto a hacer eco. 1, 2 TC. Pero las reliquias obligatorias. O sea, reliquias hay que ir a buscarlas con lituano, sí o sí. Con lituano, con burgoñón, con aztecas, obligatorio en Castillos, monasterio y reliquias. Esta no la usamos nunca todavía, ¿qué jugamos nosotros? No, es que no, estuvimos jugando vikingos, vikingos solamente. Entonces, no sé si tiene sentido seguir jugando vikingos porque la hemos usado ya estadio. Pues la seguimos usando. A ver, mi consejo siempre es que te lo dije la misma, claro. ¿Siempre lo mismo? Sí, vamos con la misma y hasta que funciona. Siempre lo mismo hasta que vos vayas subiendo tu héroe y digas, bueno, hasta acá estoy contento, hasta acá creo que ya la aprendí. Y cambiemos, juguemos otra cosa, está bien. Si vos ya o te aburrió la sí o crees que en ese nivel ya estás contento con lo que llegaste y querés probar otra cosa, agarrás y cambias. Porque es más fácil uno dedicarse a una sola cosa y mejorarla que estar probando todo el día cosas distintas, digamos. Cuando ya tenés un nivel bastante alto, podés hacer eso, no pasa nada, ya más o menos dominás todas las aperturas. Pero al principio, cuando estás aprendiendo, más un mapa que a vos te costaba, que es un mapa abierto, Arabia, lo que sea, tratá de sentirte seguro y encontrarle todas las fortalezas a tu síndico. Es mi consejo. Si vos ahora querés jugar lituano, japonés y celta, también, hacelo. Vamos, 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 push one. Vamos, push one. Vamos, push one. Pero eso no lo vimos. Eso no lo vimos. Push one con torres. Bueno, pero no pasa nada. Tú me vas a dar y, si se me olvida algo, F3, te pregunto. Dale, perfecto. Acá dice, acordate de avisarle al otro que, porque Miguel pone pausa, me pregunta algo y después le saca la pausa y se le enoja. Qué hijo de bueno. Pero bueno, hay que sacar ventajas como uno fuera. No, pero eso no. Si la micro no es la... Qué grande. Porque la primera clase con Miguel vimos el muy lorde más o menos con las máquinas, entonces poníamos pausa, sacábamos. Pero después cuando jugamos ranke, le ponían pausa y se la sacaba, ¿no? Te hacía una visión. Bueno, viking o mongole? No te pasa nada. Ok, mongole es picante, sí, en edad media, ¿no? Nos puede venir a robar, va a explorar mejor, puede hacer pases súper rápidos. Hagamos prolijo el bullorder, traemos las ovejitas al TC, las que están ahí cerca. Primero siempre las ovejas del TC. Esas cuatro. Lo que pasa es que... ¿Para qué? Para eso, ¿no? Para que no se queden los aldeanitos. Para. Lo voy a poner aquí, aunque sé que en medio es mejor, pero bueno. Es bueno. Está bien, así que empiecen a comer yo. No te vuelvas locos, te atras a hacer prolijo, no más. La exploración como la vimos, exploran círculos y tratan de no pasar por un lugar donde ya exploraste, para sacarle valor a otro scout y más contra un mongol, ¿no? Es más importante porque te pueden venir a robar, entonces vos querés rápido encontrar todo. Y para encontrar rápido todo, hay que explorar así como estás explorando, en círculos. Por lugares donde no pasaste. Perfecto. Ya tenemos un elefante. Las ovejas que nos faltan están abajo, así que seguí el circulito. Ahí está. Sí, sí, seguí el círculo. La cosa, la madera. ¿Lo mando para allá? No veo madera. La madera la mandás en el TC hasta que encuentres una. O ahí adelante, puede ser. Perfecto. No es la mejor, pero bueno, ¿no? Bien, ya tenés todo. Mirá, las ovejas, los elefantes, todo. Acercate a otra ovejita para que no maten todas. Ahí voy. Perfecto. Producí al diano y después acercá a las ovejas al TC para que no te roben. Bien, minuto 2, explorando perfecto en forma espilarada, ya te encontraste todo. Podés seguir explorando para ver si te vas a gualear el mapa, cómo vas a jugar, o ya podés ir al frente. Para ver si le podés sacar alguna oveja, si podés molestar, eso depende de tu estilo de juego, de cómo quieras jugar. Robar jabalí en este nivel yo no recomiendo. O sea, si vas adelante... ¿No la jugamos o no? No, 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 para mí no. Para mí no tiene sentido. No, porque perdés la partida, o sea, te sale mal. Es mejor aprender lo básico y hacerlo bien al principio. Bien. 4, madera. ¿A dónde va a ir el próximo ahora? Ah, bueno, yo normalmente hago casa con este que sé que no sé si lo va a hacer, pero bueno. Pero me da mejor. Ahí va. Ahí va. Ya hay que ir por el chanchito, ¿eh? Y esa exploración del scout no me gustó, yo te enseñé una. Ya, ya, se me ha ido. No pasa nada. Vamos por el chancho. Mientras vos no dejes de producir aldeanos, estamos bien. Y ese ya tiene que ir a las vallas allá arriba. Ok. No estoy tratando nada. No estoy matando. No estoy matando. Bien. Dejamos comida, matamos el chancho. Perfecto. ¿Producí aldeanos? Ahí va, ahí va, ahí va. Bien, bien, bien. Estamos bien, estamos bien. Ahí se va a comer el tc tú del tipo. Se va a comer el tc. Lo puedes guardar y hacer. Eso, hermoso. Hermoso. Ese scout, si se muere es golazo y si no, nos... Ay, no, es que hizo. Bueno, listo. Perfecto. Tratemos de... Ya estás ganando la partida porque lo dejaste ciego. Entonces, enfocate en no dejar de producir aldeanos. Y concentrate en el bulor del que vamos a hacer, que es hombre de armas. De hecho, creo que ahí abajo le encontraste el oro principal. Así que creo que está cerca de ahí. De ahí, donde es más abajo, vale, por aquí, ¿no? Ese es un oro y una piedra del tipo seguro. Así que tiene que estar por ahí. Bien, en vallas hay que tratar de dejar cuatro. Tenés dos, nada más. Vale, voy a pillar uno de estos y... Para que vaya por ahí. Sí, igual todavía el elefante tenía comida. Pero bueno, está bien, traelo. No dejes nunca el tc parado. Eso. Siempre produciendo como un desquiciado. Producí, producí el día. Eso. Mata el chanchito. Tenemos que practicar después de matarlo con el tc. Eso es más rápido. Perfecto. Tenés que meter una casa con el próximo aldeano que sale. ¿Y este dónde va? Ese es una casa y en vallas ya tenés cuatro. Bueno, me falta uno, ¿no? Este va de aquí a... Vale, perfecto. Y los otros todos a comida, porque queremos su pie rápido. Vale. La lea un poco con el... Bueno, no pasa nada, no hay problema. No hay problema porque estamos bien, le mataste al scout. Lo que sí, hay que encontrarlo porque vos vas a jugar hombre de armas, ¿no? Entonces, ahí encontrarás. Yo diría que está para ella. No, para mí no. Para mí está para la izquierda, pero bueno. Eso porque exploraste en exploración banana. O sea, si explorás la del cuadrado, siempre lo vas a encontrar. Bien. Te falas... Se ríe bien. Bien. Vamos a pasar con 21, ¿no? Que es la apertura de hombre de armas, así que cancelá el último y metete el ar. Y ya podías ir subiendo el cuartel con algún aldeanito para ir preparando las milicias, si querés. Perfecto. Hacelo bien en el cuartel. Ya que hiciste la casa en forma de wall, hacelo adelante. Eso. Aprovechá todo el mapa. Y el último aldeano que sacaste, ese al oro, ¿no? Metés un minero. Vale, perfecto. Bien, ahí lo encontraste, ojo. Ay, 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 ay. Ah, bueno, está bien. No pasa nada porque él hizo lo mismo, le devolviste el favor, perfecto. Bueno, tratemos de empezar a upear. Vale. Y te acordás cómo acomodar... Ojo, todos los aldeanos están parados ahora. Parad. Me cago en la... Bien. O sea, ha parado todo. Sí, sí, no sé por qué. Uy, ¿qué pasó? Dice, te de estar tarde toda la gente. Bien, el del oro ponelo. Y te acordás cómo distribuir ahora los recursos. Sí, eran cuatro a oro y siete en madera. Tres en oro y siete en madera. Tres, tres en oro nomás y siete en madera. Y empezás... Estoy tirando un poco, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Acomodar... Eso. Aldeanos no, ¿eh? Milicia. Pero está sacando aldeanos. Cancelan aldeanos, eso, y milicia. Perfecto. Puedes meter una casita también. Uy, uy, uy. Siento que lo he hecho de puta madre hasta el último momento de la leoparda, pero bueno. Bueno, sí, pero está bien. El tipo bupeó rápido, ¿no? Bupeó muy temprano, habrá bupeado con 18 pop aproximadamente. Vale, este aldeano, ¿dónde va madera? Sí, tenés que tener siete, tenés ocho madera, ese va comida. Vale. Hay que acordarse los números para el will order. O sea, siete madera, tres en oro y el resto en comida. ¿Por qué tantos en comida? Y porque tengo que meter hombre de arma, el hacha, sacar aldeanos, mucha comida. Entonces con siete madera me va a dar. Esperá que salga la última milicia y andá preparando dos aldeanos para meter la arquería rápido. Porque otro secreto de los hombres de arma es que la arquería se tiene que subir rápido y a tiempo con dos aldeanos. Que pueden ser de las ovejas. O bueno, de la madera, pero en realidad las ovejas porque tenés bastante. Bien. Hombre de armas, cuando puedas, cancelá a un aldeano. Cancela a un aldeano y mete hombre de arma. Bien. Y los aldeanos que salen a la madera cerca del tese. Bien. Ahí te vienen. Podés volver. Volvete a la base. Volvete a la base. Hasta que tengas un arquero. Y ahí le podés pegar. Esperá tener el hombre de arma, si no. A mí no me he hecho. Bien. Volvé al oro. Volvé al oro. No, porque tengo seis años. Bien. Ahora le podés pegar. Perfecto. Acáme. Podés usar una milicia para toquearlo, si querés. Padir y venir. Bien. El truco está en que no dejes de sacar arqueros. Y no pierdas eso. Tráelo. Tráelo a la base. Tráelo, tráelo. Listo. Lo guardes ahí y lo dejas en madera. Cuando tengas un arquero ya te lo sacás de encima. Y los hombres de armas, cada tanto, miralo los tuyos. Eso. Bien. Bien. Perdió. Mete metito adentro. Eso. Eso es lo que pasa cuando no tenés grupos de control. Lo que le pasó al tipo. El tipo no tiene grupos de control. Rompe, rompe la puerta que se rompe de dos piñales. De dos piñales le rompes la puerta. Bien. Perfecto. Volvé a vallas. Volvé a vallas. Con los cuatro. Ay, no está muy esto, pero bueno. Bueno, bueno, no importa. Me da igual porque lo tomo que me da. Rompele la puerta, rompele la puerta. Eso. Y seguí molestando. El truco acá es que empieces a meter granjas sin parar. Y herrería rápido para la flecha. Y no dejes nunca de sacar arqueros. Si te mantenés haciendo eso, estamos bárbaros. No dejes de sacar aldeanos. No dejes de sacar arqueros. No dejes de meter granjas. Ojo con los hombres de arma. Ojo con los hombres de arma. Eso. Sin comida, tío. Bueno. Ahí estoy. Bien. ¿Qué podés hacer cuando te acomodes? Que ya metás toda la granjita. Te gasté toda esa madera que tenés. Mandás los arqueros para adelante. Tenés un aldeano inactivo ahí adelante. Podés meter una casa también. Y otro de arma. Eso. Los hombres de arma ya no sirven mucho. Sirven para romperle las bolas, digamos. Que es lo que estás haciendo. Y yo ya mandaría a los arqueros adelante. No los pierdas, hombre. Armas son clave. Sirven para romper muebles. No, no. Está muy bien porque él no tiene nada. Bueno. Podés ir ya con cuatro arqueros para adelante. Y dejar de meter granjas. Sí, sí. Estoy yendo. Estoy yendo. Tenés que meter flecha rápido si querés. Bueno. Esos cuatro arqueros te pueden ganar la partida. O sea, le entras ahí a la madera y le matás un par de aldeanos. El hacha hay que mejorarla. No sé si lo hiciste. Si no lo hiciste, bueno. He hecho un... Cancela un aldeano y meteme el hacha. Es clave. El hacha y hombre de armas. Bueno. Ahora vas a tener. Tratá de atacar por donde están los hombres de armas. No por otro lado. Cosa que si te tengan que ayudar, te puedan ayudar. Jeje. ¡Oh, my God! El scouching. ¿Cómo ganar una partida en 14 minutos? ¡Oh, my God! Señor Miguel. ¡Oh, my God! Bueno. A ver. Único error. Único error. Haber perdido el scout. Pero después, después, todo lo que vino después, pero súper prolijo. A ver. Atacaste con los hombres de arma. Bien. No se te fueron abajo del TC. Bien. A él sí. El tipo te fue a atacar al oro. No me desespero. No entro en panico. Listo. Me voy del oro. Me voy del oro. Dejo los aldeanos en la madera hasta que pueda volver al oro y después vuelvo. Lo importante cuando hay quilombo en los dos lados. O sea, hay ataques en mi base y hay ataques en la base enemiga. Es el que sufra... Hola, hijo. El que sufra menos daño es el que va a dar. ¿Se va? Me lo llevo a la casa de... Ah, porque tiene fútbol. Sí. Cuando escuché que golpean entre 6 y 7, si golpean la fuerte de la mano, te abrimos. Es tu hijo. Ah, ok. Mi hijo vuelve a decirte. Bueno, perdón, Miguel. Perdón, público. La tía Dani me cagó a pedo. Bien. Sigamos. A ver. Cuando hay mucho quilombo... ¿Qué es quilombo? Lío. Problemas. Me golpean. Me golpean en el oro. Yo también estoy golpeando la madera. Eso es un lío. La partida es un lío. Bueno. Cuando es un lío, el que pierda menos aldeanos es el que va a sacar la ventaja. ¿Cómo pierdo menos aldeanos? Me llevo del lugar del problema a los aldeanos. No importa si no pueden juntar oro. Los mando abajo del TC y que junten madera. ¿Sí? Y mientras yo le sigo generando problemas al otro. Bueno, vos hiciste eso. Te fuiste del oro a la madera. Te fue a las vallas. Te fuiste a las vallas mientras vos le estabas pegando. Entonces vos le mataste un aldeano. Le generaste tiempo inactivo. Y los tuyos no se murió nadie. Estaban trabajando todos. Sobre todo que... O sea, se desesperó muchísimo. Sí, sí. Todo esto... O sea, a ver. Esto... El tipo hizo un pase súper... Hizo un pase súper rápido. Y no jugó ejército. O sea, hizo un pase súper rápido. Sin tener el scout no tiene mucho sentido. Vos cuando querés un pie rápido con mongoles. O con cualquier sí de caballería. Es para jugar rápido dos o tres scouts. Y lastimar al enemigo. No tenía ni el cuartel el tipo levantado. Entonces... Vos que hiciste nada. El huilor del prolejo. Los hombres de arma no se te murieron. Y subiste la arquería rápido. ¿No? Y eso es otra clave del hombre de arma. Muchos de los alumnos que le doy clases. Chicos también de nivel así de mil, mil cien. Juegan hombre de arma. Se matan criando los hombres de arma. Y tosquean con el scout. Y se olvidan de hacer la arquería. O la hacen con un aldeano. O la levantan y no agregan arqueros. Vos, el remate que le querés dar a tus hombres de armas. Es lo que viene después. Con el hombre de arma no vas a ganar la partida. Bueno, vos acá la ganaste con los hombres de arma. Más o menos. Pero generalmente. Con lo que vas a ganar la partida. Es con lo que viene después del hombre de arma. El hombre de arma te va a abrir camino. Te rompe las murallas. Como hicieron estos. Genera tiempo inactivo. Lo forza al rival a meter walls. Para que después tus arqueros vengan. Si los hiciste a tiempo. Vengan y maten a los que están a través de la muralla. Saquen ventaja. Entonces. Cuando juegas hombre de arma. No hay que olvidarse de rápido la arquería. Y empezar a juntar arqueros. Eso es clave. Bueno, Miguel. Salió bárbara la casa. Sí. Granja. La granja. Por así decirlo. Porque uno de los problemas que he tenido ha sido que. Prolijísima la granja. Creo que. Sí. Eso sí. Eso sí. Pero digo. Miguel. Miguel me hacía la granja. Ahí donde tiene la casa. Me hacía la granja. Me hacía la granja donde tiene la arquería. En cualquier lado. Las quería hacer rápido. Las quería hacer rápido. Y me la hacía en Jamaica la granja. Ahora mejoro. Mirá. Son reprolijas esas granjas. Salvo esa que me hiciste ahí. Mirá. La de arriba. Arriba del arbolito. O sea. Tapalo. Vos. No te interesan. No te interesan los estragles. Los árboles cerca del tecero. No te importan. Vos los querés romper. Para meter granjas ahí. Así que no tengas miedo de taparlo. No. No. No importa. La madera la tenés del maderero. Vale. Vale. Tampoco la. Igual priorizar si acaso meter. Meter seis. Porque no me acuerdo que era. El hacha. No metí el hacha porque no tenía la madera. Porque había metido demasiada granja. Entonces. Sí. Otra cosa que podés hacer. Contame. Contame. Y te digo. Sí. Eso. Que cosas a mejorar. Meter más rápido el hacha. Se me han liado todos los aldeanos que están para un momento. Pero. Y luego la exploración del enemigo. Sobre todo. Pero bueno. La exploración mía. Bastante bien. Porque al minuto dos y algo ya estaba casi todo. Ay. Qué boludo. Estaba compartiendo la pantalla. Y estaba mostrando los miembros de la charla. Perdón. Chicos. Los volví locos. ¿No? O sea. Pasé toda tu partida. Pero se veían nuestras caritas ahí abajo. Perdón. Chicos. Perdón. Me hubiese tirado un beat. Algo que me suene. Que yo lo lea. No estaba prestando atención a lo que jugaba Miguel. Y no lo vi. Bueno. Igual más o menos se vio. Bien. Otra cosa que uno puede hacer cuando juega Hombre de Armas. Y el rival está abierto. Y vos querés potenciar tus arqueros. Es. Viste que vos metiste un montón de granjas. Mira. Mostrame tu TC. Tu TC. Ahí. Está perfecto lo que hiciste. Metiste un montón de granjas. Si vos querés optar más por el daño. Ahí estás optando por la eco. ¿No? Metiste arquería más tarde. Dobla arquería. No. Sí. Dobla arquería también. Pero no se juega generalmente de doble arquería. Una arquería. Y podés jugar doble arquería. Sí. Es una opción. Si jugás doble arquería tenés que tener 7 en oro y 10 en madera. No te va a alcanzar con esa eco para hacer arqueros de doble arquería. Meter granja y todo. Así que. Si querés jugar doble arquería. Podés. Pero hay que reacomodar la eco. O sea. 10 en madera y 7 en oro. Lo que yo te decía es. Con este Will Order que estamos viendo. Que venís practicando. Algo que podés hacer si tenés ventaja. Si ves que tenés más arqueros. Y necesitas el fletching rápido. Para que te dé el alcance y el daño. En vez de meterte. Ahí tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 granjas. Agarrás y dejas 3 nada más. 3, 4. Y qué haces. Rápido herrería. ¿Sí? Metés rápido herrería. Fleching. Y después continúas con el granjeo. 7, 8, 9, 10, 11 granjas. Pero eso es. Por ejemplo en este caso. En este caso hubiese estado bueno. Porque vos tenés 4 arqueros. El chabón no tiene nada. Claro. 4 arqueros y le matan casi todo. Y le matan todos. Y saca un guerrillero. Vos tenés fleching. Y los arqueros con fleching. Y los revientan a los guerrilleros. Entonces. En vez de meter granjas. Que está bien. No te voy a retar. Porque está bien. Pero podés optar por el daño. Y en vez de meter 6, 7 granjas rápidos. Metés 3, 4. Con 3 granjitas. Y más lo que tenés en vallas. Producís aldeanos tranquilos. Ah, perfecto. Y ahí hay mucho. No sé qué pasó. Pero ahí tenés un montón. Y no sé qué pasó. En vallas con 4 estamos bien. Los demás a madera. Bueno. Entonces metés 3 granjitas. Herrería rápido. Fleching. Y después ¿qué hacemos? Lo mismo. Ahí sí apostás a granjear. Granja, 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 granja. Hasta que tengas unas 17, 18. Y ya tenés la eco más o menos. Conmodada para irte a Castillo. Bueno, amigo. Miguel. Nos queda una sola clase. Que es la semana que viene. A seguirle metiendo. ¿En qué range quedamos? A ver. Salíte, muéstrame. Bueno. Me tuvo un... Bueno. Perdí varias seguidas. Últimamente. Vamos a ver. ¿Qué? Current Game. ¿No? ¿Statistics? Vale. Estoy en 1070. ¡Ah! ¡Muy bien! Muy bien. Bueno. Bien. Vamos subiendo. Vamos subiendo. Llegué la semana pasada como a 1180. Pero jugando en mapa abierto. Que no lo había hecho nunca. Que jugaba mapa cerrado. Claro. Por ahí va. O sea. Miguel. La fortaleza de Miguel. Son los mapas cerrados. Y tuelo era de más o menos ese. ¿No? Mil y pico. Y 1100. Lo que más era eso. 1180. No llega a 1200. Perfecto. Y ahora le estamos metiendo a lo mapa abierto. Bueno. Pero te parece imposible. Te parece algo súper difícil. No. O sea. Es práctica. No. Es acostumbrarme a estar todo el rato haciendo army. Porque si estás sin army. Claro. Estás al horno. Eso es lo que tiene mapa abierto. Mapa abierto es mucha micro. No podés quedarte dormido con algo porque te pasan por arriba. Exacto. Pero bueno. Bueno. Miguel. Amigo. Buenísimo. Te mando un abrazo. Ahora me toca a mí. Voy a seguir rankeando un rato. Igualmente. Dale amigo. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos. Chau chau. Hasta luego. Qué grande Miguelito. Bueno. Ahí estamos. El alumno Miguel. A ver qué dice el chat.